Los foros de las reformas constitucionales, si ustedes consideran que se pudiera avanzar algo ya en esta legislatura. A ver, yo creo que la Cámara de Diputados tomó una muy buena decisión, que es abrir el debate. Son 20 propuestas, de las cuales 18 son reformas constitucionales. Van desde que el salario mínimo, su aumento, esté siempre por encima de la inflación, que ahora sí los del PRIAM dicen que están a favor, cuando siempre estuvieron en contra. Oportunistamente dicen que están a favor. El tema de las pensiones, que son derechos, beneficios laborales. Y hay otras, como por ejemplo las ambientales, en el tema del agua, en el tema de la minería a cielo abierto, en el tema del fracking. Hay otras que tienen que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. Entonces yo creo que lo que es muy importante es que se debata, que se abra la discusión, que se conozcan las propuestas y que a partir de ahí se tome una decisión. Vamos a ver hasta dónde llegan los debates y si es esta legislatura o ya le toca aquí a legislar a Judit y a Waldo. Gracias. 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 Gracias.